¿Qué le pasa? Dígame qué le pasa. Nada, hija, nada. Mi cerveja es la puñeta. Espera un momento. Usted vaya dándome horquillas. ¿Qué vas a hacer? Otro moño. Que este le pone muy triste. Oye, hija, quiero pedirte un favor. Mañana he invitado a cenar a unas amigas. Y me gustaría que tú hicieras la cena. Algo bueno, un plato de esos que hacías antes. Muy bien. ¿Y quién viene? ¿Su amiga Esperanza? No, no, no. Es una cena de rojas, de las que estábamos en la cárcel. Nos reunimos de vez en cuando. Hay una que ha vivido mucho tiempo en la Unión Soviética y que incluso tiene la orden de Lenin. ¿Y eso es importante? Fue importante. ¿Y qué ponemos de cenar? Pues tiene que ser algo bueno, porque estas son del norte. Y cuando me invitan a su casa, pon unas comilonas de aquí, te espero. Pues no sé. Yo había pensado... Yo había pensado una merluza rellena, ¿eh? Joder. Que te salía tan bien, si mujer. Que la merluza está carísima. Ya, hija, ya, sí, sí. No tiene razón. Bueno. Oye, ¿entonces qué ponemos? No sé. Ya se me ocurrirá algo de aquí a mañana. Abuelillos, baja la cabeza. Sí. No sé. ¿Duele? No, no, no. Bueno. Ya está. Míres, sí. ¿No? Qué malo. Si es que el moño bajo la sienta... Bueno, que la hace mayor. Me fijo el primer día en que la conocí. En lo que yo me fijé es lo cortita que ibas. A ver si con tanta charla se nos ha pegado la cena. Julia, ya sé que no viene a cuento, pero es verdad lo que me contó Juan, que cuando la detuvieron la policía le pegó una paliza. Creí que Juan no se acordaba. Era tan pequeño. Claro que me pegaron. Vaya, se lo hicieron. Bueno, nos pegaron a todas. Querían que denunciásemos a unos camaradas, pero no se salieron con la suya. Yo, como siempre he sido tan miedica, cada vez que me pegaban para no acobardarme, les hablaba de mi padre, de mi madre, bueno, hasta de los perros que teníamos en casa. Se enfadaron tanto que me cortaron el pelo al cero. Pero se fastidiaron bien porque no les dije nada.